Cuando veas tus lágrimas del corazón, cuando creas que el sol del gris se apagó, cuando sientas la brisa del árbol del sur, buscarás mi abrazo y ahí voy a estar. Con los pies cansados de caminar y la espalda rota en trabajar, la saliva amarga por no llorar, si está en mí la vuelta, ahí voy a estar. Para darte lo mejor, arriba con el sol. Con los pies cansados de caminar, y la espalda rota en trabajar, la saliva amarga por no llorar, si está en mí la vuelta, si está en mí la vuelta, ahí voy a estar. Para darte lo mejor, arriba con el sol. Y si hay algo, ya le mandó a la luz ¡Suscríbete al canal!